El 20 de abril de 1906, en el comedor del internado del Colegio San Gabriel de los Padres Jesuitas, prodigiosamente la imagen de la Virgen Dolorosa parpadeó en repetidas ocasiones durante 15 minutos. Recordando este acontecimiento en la Iglesia de San Francisco de Otavalo, se realizó la misa en honor a la Madre Dolorosa. La acogida que hemos tenido en este año en los distintos barrios, en los sectores de nuestra ciudad donde hemos caminado con el Santo Rosario de la Aurora, el recibimiento ha sido magnífico, se demuestra a la gente el amor que le tiene a la Santísima Virgen. Para llegar a esta celebración, los fieles de la Virgen Dolorosa se prepararon con el rezo del Rosario de la Aurora, que tiene una característica especial. Durante todos los ocho días anteriores se realizó el Santo Rosario de la Aurora, que se inicia aquí tradicionalmente en nuestra ciudad. En esta parroquia se realiza a partir de las 4 y 30 de la mañana, bajo cualquier clase de clima. Si llueva, si se hace buen tiempo, siempre se realiza el Santo Rosario. Afortunadamente la Santísima Virgen nos ha protegido. En este año no hemos tenido ningún problema con el invierno. De esta celebración en honor a la Virgen Dolorosa participó Monseñor Walter Maggi, exhortando a los fieles que en todas las actividades que realicen, esté presente la fe en Cristo y en su Madre María. Pidiendo que toda la comunidad cristiana, toda una conciencia del bien grande de la fe, no deje ningún espacio sin que la fe, la fe o sea, sin que Jesús, a través de nuestro testimonio, de nuestra responsabilidad, esté presente. Cientos de fieles se dieron cita a la Iglesia de San Francisco para pedir a la Virgen Dolorosa su protección y bendiciones. La participación es magnífica. Se ve gente de toda edad. El padre Gilberto Cerón mencionó la importancia de la presencia de Monseñor Walter Maggi en esta fiesta que reúne a sus fieles. Siempre es fundamental la presencia del pastor dentro de una comunidad. La presencia del pastor siempre impulsa a comprometernos más en el trabajo que tenemos todos en beneficio de la pastoral de nuestra diócesis. Finalmente, el obispo de la diócesis de Ibarra hizo un llamado a comprometer la fe, sintiendo el llamado de nuestra Madre del Cielo. Este corazón traspasado de la Virgen María, pues nos haga generosos con el Señor que ha sido tan bondadoso con nosotros. Nos ha dado la vida y nos ha hecho sus hijos. Nos ha dado la fe y entonces nosotros sintamos como la fe que hemos recibido como un don y como una responsabilidad. Con imágenes de Alex Godoy en Otavalo, Paolo Ponce, Prisma Informaticales, Prisma Informaticales, Prisma Informaticales, Prisma Informaticales,